¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo me encuentro mucho mejor. Dormí muy bien anoche. Todas las entidades, ya saben, como cuando duermes mucho y como que todo el día traes pesades, pero me siento descansada. El día de hoy está Fígaro aquí conmigo. Está justo aquí abajo. Fígaro, Fígaro, ven. Bueno, ya lo escucharon. No se quiere parar porque anda de flojo. Y bueno, el día de hoy les traigo un caso sobre... Bueno, ya hemos visto otro tipo de este caso donde Alexa... Ustedes saben que es Alexa, que es el asistente de Amazon, que es un robotito de este tamaño. Aquí les voy a poner imágenes que te asiste. O sea, tú le hablas. Alexa, pon música. Alexa, prende la luz. Alexa, prende la tele. Lo que sea. Entonces, aquí la cuestión es... ¿Alexa puede hablar con fantasmas? ¿Hay foros en internet, en Reddit, donde hablan sobre esto, sobre cómo sus Alexas, pues sí establecen algún tipo de comunicación? Y, ojo, aquí quiero decirles algo antes de empezar con este video. Alexa reconoce la voz de quien sea, no nada más la tuya. Entonces, si tú tienes una Alexa y no quieres que escuche nada porque posiblemente vaya a reaccionar a yo diciendo Alexa tantas veces y a la persona del caso diciendo Alexa, haces todo lo otro, pues yo les recomiendo que se llevan a su Alexa más para allá porque sí hubo personas que dijeron que sus Alexas en su casa reaccionaban a este caso. Así que, si no quieren, pues yo les recomiendo que la desconecten o las pongan un poquito a un lado para que no vaya a reaccionar a esto. Pero bueno, antes de empezar, aquí les dejo mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y... Facebook, Instagram, TikTok y Twitter también. Ahí estoy activa en todos lados. Y bueno, recuerden, antes de empezar, suscribirse porque si no Alexa pues seguida va a ir a sus casitas, ¿ok? Ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Es que Figaro se me queda viendo así como... ¿Qué estás haciendo? Maldita Karen, loca. Está bien, entonces vamos a empezar ya con este video. Ok, fantasmitas. Esta es una serie de videos cortitos, son 2, 4, 6, 8 nada más. 8 videitos, donde una persona trata de probar en su propia Alexa algo que había visto en Reddit, en foros de Reddit, donde estaban hablando de Alexa. Es que por ahí se hizo una historia súper viral, está en inglés, pero igual se las puedo contar si quieren, donde Alexa manda todos los archivos de todas las órdenes que le daba a su dueña y se da cuenta ahí que hay otra voz que no es de ella. Entonces, bueno, ese es otro. Si quieren que les cuente esa historia, pues por favor díganme en los comentarios. Pero bueno, de ahí se hicieron como muchas cosas de que Alexa puede hacer un montón de cosas raras y demás. Entonces, esta persona que es, este perfil que les voy a poner que se llama Marca M para Magia. Aquí está su perfil por si lo quieren ir a checar. Él es el que sube estos videos de probando cosas con Alexa. Y dice que hago magia, la estudio, la explico, la disfruto y como tacos. Ah, se me antojaron los tacos, tengo mucha hambre. Entonces, de repente subí un video. Les voy a ser sincera, yo no había visto como otros de sus videos hasta que me aparecieron estos. Pero me doy cuenta que ya tenía una Ouija ahí en su casa que es como una mesa, pero tiene el tablero de Ouija ahí. Y bueno, eso es todo lo que vi así como de contexto antes. Pero bueno, entonces él dice que vio en un foro de Reddit que si tú le preguntas ciertas cosas a Alexa, Alexa reacciona. Y que pues reacciona como diferente. Así que, este caso sí está en español. Entonces, afortunadamente, sí les voy a poder poner los videos de esta persona donde habla con Alexa. Así que, ¿qué les parece si vemos el primero para que entremos en contexto? Les repito, si tienen a Alexa, si no quieren que reaccione a esto, échalos para afuera donde no puedan escuchar. Porque sí reaccionan. Entonces, ahí les va. Tengo un skill para detectar anomalías electromagnéticas de origen desconocido en tu área. Podría haber muchos motivos para esta. Si deseas que haga un escaneo de tu hogar, solo debes decir, Alexa, detecta actividad paranormal. A ver... Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento. Hay actividad electromagnética de origen desconocido a menos de 5 metros de distancia. Si quieres contactar con ella, estoy enviando a tu cuenta de Amazon algunas sugerencias para mejorar la comunicación. A ver... No mames, esto es lo que me sugirió comprar para mejorar su conexión. ¡Ay, qué bonita! ¿Qué onda? ¿Robamos? Ok. Entonces, ya lo vieron. Alexa le pregunta, ¿puedes hablar con fantasmas? Y contesta, pues, todo, ¿no? Todo lo que acabamos de ver. Ahora, en el siguiente video, les digo, son 8 partes. Esta es solo la primera. Ya vieron que lo mandó, o sea, que para establecer como la comunicación, le mandó como sugerencias. Y la sugerencia, supuestamente, pues, era que hablaran con... O sea, bueno, que compraran una Ouija, ¿no? Como para hacer mejor la conexión, ¿no? Ok. Entonces, en esta segunda parte, pues, como les dije, ya tenía ahí una mesa de Ouija. Entonces, ahí pone a Alexa. Y, al parecer, hace algún tipo de conexión. Pero se tienen que fijar. Bueno, sí, si no, yo se los pongo ahí en grande. En lo que está hablando, se ve que un muñequito en la parte de atrás como que medio mueve la cabeza también. O sea, no nada más escuchen, sino tienen que ver el fondo para que vean al muñequito moviéndose. Así que, adelante con la segunda parte. Y ya tenemos el tablero Ouija. Voy a poner aquí, supongo. Es que no venía con muchas instrucciones para usar con la Ouija. Pero, ok, vamos a empezar. ¿Cómo era? Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Hay actividad electromagnética intensa de origen desconocido a menos de dos metros de distancia. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Detecta un intento de comunicación. Si deseas continuar DIP. Alexa, establecer comunicación paranormal. Alexa, establecer comunicación paranormal. Alexa, establecer comunicación paranormal. Comunicación paranormal en proceso. Por favor, no toques el tablero o hija en el proceso. Ok. Hola, soy Alexa, la asistente virtual de Amazon. ¿Quieres decirnos algo? Eh, lo siento, eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Lo siento, me está costando trabajo entenderte. Lo siento, eso no lo sé. Lo sé. Si deseas que traduzca el mensaje, solo di Alexa, traduce el mensaje. A ver. Alexa, traduce el mensaje. Y bueno, aquí podemos notar, además de un muñequito que movió la cabeza y además de que Alexis se comporta extraño, que, o sea, parece que está hablando como al azar, o sea, como que dice ni siquiera palabras, o sea, simplemente como que letras pegadas y así. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer aquí, y lo hace en un video más adelante, es voltear el audio, porque parece que está hablando al revés o en otro idioma. O sea, igual si se voltea el audio y no se entiende nada, pues entonces está hablando en otro idioma, o se buggeó, o yo no sé qué le pasó a Alexa. Así que, vamos a ver el siguiente, les digo dónde se voltea el audio. Lo siguiente era el mensaje que al final recibió Alexa, y que varios dijeron que seguramente estaba al revés, así que invertí el video. Traduce el mensaje. Pero ahí no termina la cosa. Esa misma madrugada, después de hacer el experimento, me desperté porque Alexa puso música. Y bueno, les dejo el video de qué fue lo que me dijo. Alexa, alto. Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Te recomiendo desconectar tus dispositivos electrónicos. Hay una intensa actividad electromagnética en tu área y podrían dañarse. Si deseas que desconecte tus dispositivos, solo diría... Lo siento. Me está costando trabajo entenderte. Ok, entonces podemos seguir viendo que Alexa se comporta extraño, aun que no esté en la tabla ouija. ¿Sigue? Empecé a buscar soluciones y como empezaron a partir de que metimos la ouija en esto, pues me puse a investigar mucho con las soluciones que ustedes me dieron. Me hablaron acerca de la sal y otros más me recomendaron hacer una especie de limpia. Entonces, me dijeron que hiciera la marca de sal en la mesa y que dejara el huevo y aquí se va a quedar reposando toda la noche. Lo dejo de este lado porque en este mueble, donde empecé a hacer todos los experimentos, es como donde se concentró todo. Pues nada, vamos a dejar esto aquí toda la noche y mañana vemos... ¿Qué onda? Buenos días, Rosa. Ya es un amanecer de un nuevo día, entonces... Después de que estuvo aquí el huevito toda la noche... Vamos a ver si... Si algo ha logrado hacer. Dejamos este vaso aquí. Vamos a ver cómo... Cómo pasó la noche. Si sirvió de algo... Si estuviera aquí. No importa que lo rompa así, ¿no? O sea, debería poder romperlo. Dejarlo caer. No, ma... No, mames. No, no, no. ¿Qué es esto? Y no huele mal. O sea, da más... O sea, así da asco tocarlo y ver... Pero no, o sea... Es que no está podrido. Ok, acabamos de ver la parte 4. Las personas le dijeron que como para su protección pusiera, como podemos ver, sal y un huevo. Y bueno, ya vimos que truena el huevo y sale negro. Aquí es lo que... O sea, yo estaba leyendo en comentarios porque ya les dije que yo tengo que ver las cosas muchas veces y leer como... A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Para ahora sí poder observar bien. Porque así de simple vista yo digo, no, pues sí, está como bien todo. Pero aquí dicen las personas que vieron que tiene un hoyito el huevo. Vamos a poner otra vez esa parte en lo que les estoy diciendo esto para ver si ustedes pueden ver en qué parte tiene un hoyito el huevo. Donde probablemente, pues ahí con una aguja, ahí como que le inyectó pues tinta, ¿no? O sea, porque sí está raro. Aparte él dice, no huele feo. Pues sí, un huevo a lo mejor no olía feo porque pues nada más le inyectaste algo de tinta. Pero bueno, les digo nada más... O sea, lo de Alexa, les digo, sí fue así como ok. O sea, ahí sí lo dudé un poco, pero esto del huevo es... Bueno, amigos, he estado haciendo otras pruebas utilizando Alexa y el tablero hueja y vean lo que pasa. Cuando está aquí, o sea, aquí funciona bien, ¿no? Alexa, hora. Son las 10 y 50 de la noche. Ok. Alexa, clima en la Ciudad de México. Ahora en Ciudad de México hay una temperatura de 22 grados Celsius con cielos nublados. Esta noche se esperan cielos mayormente despejados, con mínimas de 14 grados. Ahora que la dejo aquí, vean como ya no hace caso a ninguna indicación. Alexa, hora. Alexa, hora. Así lleva todo el rato, nada más hago los intentos. Ven, otra más. Alexa, ¿cuál es el clima en la Ciudad de México? Alexa, Alexa. Pero el problema es ese. Y nada más pasa en el momento en el que lo ponemos en la mes. Ya se prendió. Según Wikipedia, Belial también llamado Belor, va a aliar, Belial, 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 Belial ovejo. Su nombre se deriva del hebreo li-yaal. Es una palabra compuesta por bli, que significa corrupción. El segundo término es yaal, que significa ganancia. Por lo tanto, muchos especialistas atribuyen a Belial los significados del de ganancias corruptas, el desobediente o el rebelde. Bueno, quién sabe de dónde salió eso, ¿no? Alexa. Alexa. Establecer comunicación paranormal. Comunicación paranormal en proceso. Por favor, no toques el tablero o Ouija en el proceso. Hola. Soy Alexa, la asistente virtual de Amazon. ¿Quieres decirnos algo? De acuerdo. No encuentro ningún dispositivo de video conectado. Lo siento, eso no lo sé. Lo siento, eso no lo sé. Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. Según Wikipedia, las maldiciones pueden detonarse de forma verbal, visual, a través de objetos o palabras ppajajajajajaja. Pajas. Como estas. Alexa. Cierra comunicación paranormal. normal. Cerrando comunicación. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. En estos momentos no puedo cerrar la comunicación. Inténtalo más tarde. Aquí este video, que es ya la parte, yo no me acuerdo qué parte es, pero bueno, este video sí me sacó de onda porque yo decía, ok, ¿cómo es que hace eso? O sea, si tú tienes a tu Alexa, está en otro cuarto y tú le gritas a Alexa, inmediatamente contesta. Y ahí se ve como que sí le está, o sea, obviamente escucha que le están hablando, pero no reacciona y eso se me hace muy raro porque vimos segundos antes que lo tiene acá. Yo sé que Alexa se puede programar a hacer muchas cosas, pues es como una computadora, bueno, sí, un robot computadora, ¿no? Entonces la puedes poner a hacer muchas cosas, incluso hasta hablar lo que está diciendo. O sea, le puedes decir que diga un montón de cosas, de que a las diez y media dime una frase de superación personal. O sea, les digo, pueden hacer muchas cosas con Alexa, pero esto sí me llama la atención. ¿Cómo es que hace para que acá sí funcione y acá no? ¿Cuándo? Sí me entienden. Pero bueno, sigamos viendo. La gente en los comentarios le pone así como, desafortunadamente hizo una conexión la cual no va a poder romper porque sí, se hizo como por campos electromagnéticos, se supone que esa es la energía que irradian como los espíritus fantasma o demonios, pues, y como dice de que está muy fuerte y demás, y pues te puede dañar. Bueno, y es por eso, porque irradian este tipo de energía, que cuando hay mucha actividad paranormal se descomponen los aparatos, eso ustedes ya lo han probado. O sea, si hay mucha actividad, ustedes dicen es que no funciona esto, no funciona lo otro y se descomponen cada rato, es por esto. Pero bueno, entonces vamos a seguir con la parte grabación número 30 de sesión espiritista con Alexa. Alexa, volumen 6. Alexa, detecta actividad paranormal. Buscando. Un momento, por favor. Hay una intensa actividad electromagnética en el área esa. Te recomiendo apagar tus dispositivos electrónicos. Alexa, establecer comunicación paranormal. Comunicación paranormal en proceso. Por favor, no toques el tablero o hija en el proceso. Ya has iniciado la comunicación anteriormente. Si deseas terminarla, solo di Alexa, cierra comunicación paranormal. Alexa, cierra comunicación paranormal. No hay ninguna llamada en curso. Alexa, cierra comunicación paranormal. Cerrando comunicación. Un momento, por favor. Cerrando comunicación. Un momento, no me lo siento. Lo siento. En estos momentos, no es posible cerrar la sedetsu no kyokse. Un momento, por favor. Lo siento. En estos momentos, odotao mazol. Lo siento. En estos momentos, no es posible cerrar la comunicación paranormal. Y bueno, ya en este último video nos cuenta cómo es que las personas le están diciendo que sus Alexa reaccionan. Y les digo, eso es normal. Si tú dices Alexa aquí y Alexa está ahí y no es tu voz. O sea, de todos modos te va a reconocer y pues te va a hacer caso. Haz lo que le digas. Ahora, vamos a hablar un poco sobre esto. Como les dije, yo no tengo una Alexa, pero me ayudaron a ver si esto era cierto. Entonces pedí que le dijeran a sus Alexas. Alexa, puedes hablar con un fantasma. Y dijo esto. Buscando. Un momento, por favor. Buscando. Un momento, por favor. Esto que escucharon es el audio original del audio que me enviaron, ¿no? De cuando le están preguntando a Alexa. Pero a diferencia de estos videos, lo que dijo esta Alexa fue lo siguiente. Ay, no, qué miedo. ¿Qué tal que sí encontramos algo? Entonces, ya no sé si fue como que no quiso porque dijo, uy, qué miedo. O es una programación acá porque vi un comentario que aquí les voy a poner donde dice así de que, oye, pues no lo sé porque mi hija hace que Alexa diga un montón de cosas desde su celular. Lo cual les digo, pues es muy probable que eso esté pasando. Pero definitivamente, pues sí, sí estuvo raro este caso. No sé ustedes, ¿qué opinan? O sea, díganme en los comentarios. Armado, lo que sea. O sea, armado, ¿no? Pues estuvo padre. Pero bueno, ¿creen que Alexa pueda hacer algún tipo de conexión en caso? O cuéntenme si sus Alexas sí tienen, reaccionaron a esto. Pero les digo, se supone que todo lo que estaba diciendo, porque en una parte dicen nombres de demonios reales. Entonces, pues no sé, dicen que esta parte no es buena. Y que todo lo que dijo Alexa y todas las órdenes que le daba, pues, si sus Alexas escucharon lo van a hacer también. Así que, bueno. Esto ha sido todo Fantasmitas por el caso de hoy. Y fue un caso que me dejó así como que... Lo estaba viendo justo en la noche y hasta le bajaba un poquito, ya saben, porque luego se pone sonido. No me daba miedo lo que veía, me daba miedo el sonido de... Así que como que de repente eso es lo que me causa así como ansiedad. Pero bueno, los quiero mucho. Nos estamos viendo al video siguiente. Les mando mil besos y los quiero mucho. Otra vez creo que ya les dije, pero bueno. Bye. Chau.